Nosotros también, solo que sin Rodri Básicamente Es que alternan la banda izquierda entre... Bueno, pero... Pero, o sea, está en el 90% Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobardes Sí, 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 calladitos Y empezó Cafú Qué hermoso, qué hermoso Bueno, de tu ira me faltaba el de afán Así es Ya no hacele esto Ya no está en paz Ay, Eriksen Pero por qué mandan a marcar a Haaland con Eriksen Sí, pero McTominay es un poco más inteligente No es más alto Malasia Vuelve y mira esa cara No sabe dónde está parado Ahí estaba justo con McTominay Sí, pero... O sea, McTominay se va a marcar a Gundogan Qué hermoso momento Igual, tipo, es el United 2-0-1 Necesitamos uno más ¿Le ganaron a la arcena de ustedes? No, no Después del partido ¿Qué es esto? Apagar 6-0 Ay Ay, Dios, qué hermoso Es la misma cara Pero cuando regaló el partido ¿Por qué no entienden que tienen que sacar a Varane Que está muerto? O sea, porque le ganó la espalda a Varane Claro que ya salió un poco No puede Pero es que no entiendo por qué no lo saca Le dando pasito el valet No va a llegar No, pero igual no llegaba Si estuviese Le hecha se hubiese tirado No llegaba No, no, no Le paso tuve de Michi Yes, ídolo Yes, eso te voy a decir Eso te voy a decir ahorita Yes, ídolo Vamos, Sergi Yes, ídolo Y cancelo por la derecha Ay, qué hermoso Sí O sea, es Agüero él Es Agüero él El chino cielo afuera El tatuado quemando Y allá estuviera afuera Afuera El United mete el 1-3 Y se pone el partido interesante Ay, si tú no tienes que ver No es fácil, loco 12€ Sí, ya está Don't sell El chino Se acabó tu mentira Bueno, pero después Juegan con el Sheffield y es Jesucristo de repente Y no épica No épica Malasia, vamos Linden lo favorito a todos Vamos Licha Ha mirado todas las jugadas Ha mirado todas No participó en ninguna El pobre Malasia Acáñez Jesucristo Es buenísimo Es más que el Sheffield Yo sigo creyendo Lo meto igual a United Y esto no está Con el 3 te podía decir Ay, pero en sacada Estamos más out No sé, ah O sea, es que tienen jugadores Que Tienen jugadores que, por ejemplo O sea, pueden estar jugando mal Pero tipo De la nada mete un gol de la nada Ahí está Se van No 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 Qué doloroso eso Totalmente acostumbrado No Pero va solo 4-0 No Mi papá también se cambió de equipo Yo me cambié De 19. De 19. Deporáticos Yo me había cambiado Sí Haaland lo hizo cambiado Y Julián Quiero que entre Julián Es partido para que entre Julián ahorita No, ahorita no Julián por banda, hermano Es buenísimo En todos lados O sea, yo viendo este City Yo no entiendo O sea, tipo Es que, claro La pechofriada pesa más O sea, no veo No veo capacidad del City De perder la Champions Que la van a perder Ahorita como está el Madrid Ahorita como está el Madrid Como la anterior Tampoco es que el Madrid Que está en la liga impresionante Por eso, eso me refiero O sea, mira Con el equipo que teníamos La temporada pasada Que tampoco es tan distinto Pero no tenemos a Haaland O sea Porque Haaland, por ejemplo Contra el Madrid Te definía todas esas Que no entraron Te definía todas esas O sea, no veo la capacidad De que el City pierda esta Champions Yo veo que la única capacidad Para que pierda la Champions Pero es esta Champions Es que seleccione a Haaland Sí, Haaland se puede romper El Peroné y otra Y fallecemos Es esta Champions Es eso Sí Es que O sea, tipo Futbolísticamente Sin tema de pechofriar Ni nada Futbolísticamente No hay un equipo ahorita Que sea mejor que el City No, ni uno Ni uno ¿Ahora? En los últimos dos minutos No, no hay un equipo ahorita No, por ejemplo Tengo No, casi 10 minutos Tiene que estar todo recorrido la pierna. Parece que el tiro. ¿Qué te dije? ¿Te dije el hat o no? Y tiró el tuyo. Qué bestia histórica. ¿Qué te dije? No sé, no sé, no sé, no sé. Qué bestia es. ¿Qué bestia? Akashi también está feliz. El dolbón es una mierda aquí. Ahora sí, mira, Incha ya está resignado y de ahí. Está resignado y de ahí cabeza agacha. Ahora sí es culpa de él, ¿no? Ahora sí. Sí, 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 sí. Y el gordo de yo. Y lo sigue. Qué bien, Serly. Qué bestia es, tío. Fred, digo, ha adelantado. No, si fue el pase de... Es bueno, el pase de Casemiro. ¡Claro! El pase de Casemiro, te estoy viendo. ¿Qué te dije? ¿Es el pase de Casemiro? ¿Hatrive Foggy? Sí, a él, agrandezcanle. Sí. Va a sacar el Foggy. ¡6-1! ¿Y este es más bravo que el 6-1? Se le fue, ¿ah? Aquí. Ah, de Bruno. Ah, fácil lo pueden quitar, ah. Pero el pase de Casemiro, ¿no? A ver. A ver, vamos a ver. Antes de ver la repetición... No, no, no. No, no, no. Ah, para el colmo, no. O sea, solo depende de si salió o no la pelota. ¡Uff! Cualquiera lo hubiese cruzado. Pero gente con talento. Es más que Pereira. Es más que Messi a su edad. No. Así jugó Guardiola. ¡Licha! ¡Habilitando! ¡Habilitando! ¡Licha! ¡Portío! ¡Portío! ¡A madre! Ahora ya no es el 6-1. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, no. Oye, Sean jugó mejor que Marcial. Está bien. Fred. La jugada de Fred. ¿Qué hizo? Penal, te dije, porque es un penal Y le vas a patear a Antuchel o Marquez y le vas a fallar Le vas a hacer panesco para... No, va a ir a el palo, la va a hacer panesco Le vas a patear a Bruno Y no, si le vas a patear a Bruno no falla Y lo peor es que, ¿Penal? Oye, las dos que tocó No, 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 no Mira, Ederson está sin el lado Ederson está sin el lado Se la come, se la come ¡Fue un lazo! ¿Cómo en el United tiene que estar tan chévere? ¿El cuarto? Si hay un nomás en el United ya está bien que no ganaron Pero ya, no ¡Oh! El derby con más goles de la historia Él dijo que era muy malo jugador Crack Crack Porque este amor No es para cobardes No es para cobardes ¡Aplausos!